El 11 de marzo se celebró el Brindis con los graduandos de la extensión Soacha. Evento previo a la ceremonia de grados para los programas de ciencias del deporte, ingeniería industrial y tecnología en desarrollo de software. Me siento bastante orgulloso y feliz, digamos que es un proceso bastante largo, bastante difícil que se ha llevado durante estos cinco años. Agradecido, muy agradecido con mis compañeros, con la universidad, muchos docentes que nos ayudaron en todo este proceso, en cada una de las clases impartidas, en los conocimientos adquiridos. Y pues de aquí en adelante intentar construir o lograr construir y finalizar mis estudios en más conocimientos. También impartirlos en cada una de las áreas en las que quiero estar. Y pues nada, uno en esos momentos se siente feliz, se siente orgulloso, más que todo de uno mismo. A ver un agradecimiento a todos los docentes, a los directivos que estuvieron siempre presentes en todo este proceso. Estoy muy agradecido con la universidad por las oportunidades que nos brindaron, por todo el apoyo, tanto académico y deportivo, porque también representé al equipo de baloncesto aquí en la universidad. Y pues estoy muy agradecido con esto. Y nada, ya muy feliz de culminar este proceso, cinco añitos. Y pues nada, a seguir trabajando duro y gracias a todos. Bueno, mi mensaje para todos aquellos egresados que nos acompañan en la ceremonia de graduación y para los que todavía continúan en este proceso, es que sigan luchando por sus sueños. La Universidad de Cundinamarca cuenta con bastantes programas en los que podemos hacer partícipes. Por ejemplo, yo hice partícipe del programa de Dialogando con el Mundo, un intercambio que hice en Ecuador, una experiencia fantástica. Realmente se las recomiendo, sobre todo a los que están iniciando y los que están en sexto semestre hacia adelante, para que puedan hacer partícipe de ellos. De igual forma, tenemos también muchos beneficios, como lo de los programas socioeconómicos, así mismo también como los de bienestar académico, los recreacionales que hay, y todos los demás eventos con los que cuenta la universidad. Quiero agradecer a la Universidad de Cundinamarca por permitirnos este espacio dentro de su campus y sobre todo por poder compartir con personas que hoy realmente son amigos, compañeros que son de vida prácticamente y sobre todo por permitirnos crecer profesionalmente y también personalmente aquí en la Universidad de Cundinamarca. Ha sido maravilloso toda esta experiencia. Primero, me permitió trabajar dentro de la Universidad de Cundinamarca, donde me ayudó a aumentar varios aspectos profesionales. El otro punto también me permitió ir a Santa Marta con un grupo del semillero. Adicionalmente también, actualmente, gracias a la Universidad de Cundinamarca, también tengo mi propia empresa, donde trabajamos con varios clientes en Europa, en Estados Unidos, en Colombia y en Latinoamérica también. Agradezco a los profesores por su experiencia, por toda su trayectoria, por esos consejos que como estudiantes nos dan a nosotros. Hay veces no les pedimos esos consejos, pero de su buena voluntad nos impulsa a ser mejores profesionales. Muchas gracias para todos y para la Universidad de Cundinamarca. Y así mismo nosotros creímos fortaleciendo la academia para que nuestros estudiantes sean más competitivos en el futuro. Gracias por participar en el primer encuentro de graduados de la extensión Soacha. Un espacio liderado por la oficina de graduados, donde tuvimos la oportunidad de contar los beneficios y toda la gama de oportunidades que van a tener todos los nuevos profesionales en la institución. Seguiremos trabajando para ampliar los espacios de participación de nuestra comunidad de graduados y los invitamos a seguir siendo agentes activos de nuestra comunidad.